La verdad que muy contento acompañando hoy al Club Acción Juvenil en esta nueva cancha auxiliar que tenemos para que toda la ciudad pueda realizar la práctica de distintas disciplinas, en este caso como es fútbol, no solo femenino sino en todas las instancias que dentro del club se desarrollan y creo que en esto es muy noble poder agradecer a todos los que fueron parte y nos permitieron desarrollar este proyecto, comenzando por la familia Urquía que con la anuencia de sus hijos se cumple una vez más el objetivo que Doña Chicha soñaba para estos espacios que es poder generar espacios recreativos para los niños y los jóvenes el CAFIC que muy amablemente desde el principio nos dijo que sí a poder convivir en un mismo espacio y desarrollar las actividades deportivas al barrio en general, a todos los vecinos que nos acompañaron en todo el proceso que nos indicaron mejoras, que nos pusieron las garantías para cuidar los espacios para sus hijos y creo que eso es muy importante poder también destacarlo y obviamente a todas las subcomisiones que integran el club de acción juvenil y todos los funcionarios del municipio que trabajaron arduamente para desarrollar esto que junto con empresarios privados, con la cooperativa eléctrica y tantas instituciones pueden ver este predio hermoso que no es más ni menos que para la práctica deportiva que nos garantiza tanto el deporte como la cultura, niños fuera de las pantallas haciendo lo que nos gusta a todos que es al aire libre Hay un convenio firmado entre tres partes, ¿no? Sí, un convenio ratificado por unanimidad en el Consejo Deliberante y creo que eso es muy importante también ¿Cuáles son las partes? Y en este sentido tenemos a la acción juvenil, al CAFIC y al municipio el CAFIC prestando la anuencia de este espacio la acción juvenil comprometiéndose a desarrollar las actividades en un marco de convivencia entre todos los vecinos y la municipalidad cediendo en comodato creo que en ese sentido tenemos la articulación de lo público con lo privado que nos permite este tipo de obras, ¿no? Bien, ¿convenio por cuánto tiempo? Son tres años, pero probable es por tres años más y ojalá que sean por muchos porque creo que esto vale la pena que se sostenga en el tiempo ¿Las obras que sabe usted ya están terminadas? Sí, sí, en gran parte sí tenemos hoy el Alambrado Olímpico exigido por la Liga todo lo que es iluminación acompañado por la cooperativa eléctrica y bueno, como verás, la siembra del pasto y demás que estuvo a cargo de la subcomisión y de la comisión de la acción nosotros acompañamos con el resto por fuera en lo que es forestación la disposición de las canchas para que queden abiertas para todo el barrio y estamos pensando en sumar tal como me había comprometido con los vecinos algunos juegos tal vez ya en este caso van a ser de práctica deportiva un gimnasio al aire libre en esta zona porque tenemos juegos infantiles muy cerquita recientemente inaugurados en la Plaza de los 208 de poder atender una nueva demanda en el club que el partido quedó mucho más encobinado no, o sea, creo que casi tiene igual estamos acompañando siempre a lo mejor lo que se nota acá es la siembra, ¿no? el pasto porque a su vez es una cancha que todavía no se ha utilizado pero que está en muy buenas condiciones tiene la administración correcta siempre acompañando a David y a todo su equipo en los pedidos que están siempre nosotros tratamos de acompañar pero la verdad que tenemos una convivencia muy sana y bueno, apostando también permanentemente a ellos y a todo su equipo teniendo en cuenta que acá hay muchos niños jugando ¿hay cámaras en este sector? todavía nosotros en este, especialmente en esta cancha no tenemos si vamos a tener en la salida que bueno, por un plan de seguridad hemos dispuesto en todos los ingresos de la ciudad tener cámaras pero sería una buena opción por tenerlo en cuenta para los próximos considerando la cantidad de niños que van a estar y además por ser un espacio público abierto la cantidad de niños que van a estar